Bienvenidos a Avanza Florida Blanca. Hoy inicio contándoles todas las medidas y detalles para la semana mayor y algunos días de abril. De implementar toque de queda a partir del día 26 de marzo a las 10 de la noche, que se irá trasladando hasta las 5 de la mañana del día siguiente y esta medida irá hasta el 5 de abril. Igualmente, en ese mismo sentido, vamos a tener pico y cédula par e impar, que iniciará el día 27 de marzo y culminará el día 4 de abril. El alcalde Miguel Moreno propuso la creación de la Red de Denuncias Anónimas, una iniciativa para que comunidad y líderes puedan denunciar sin miedo. La invitación a toda la comunidad y a los presidentes de junta es obviamente a realizar y a motivar la denuncia, que con este elemento fundamental nosotros podríamos primero investigar y segundo repeler y poder realizar un trabajo mancomunado con nuestra Fiscalía General de la Nación y realmente darle un resultado a toda la ciudadanía. Se cumplió con la posesión del Gabinete Infantil 2021, un espacio que fortalece la democracia y forma a nuestros pequeños ciudadanos. Primeramente, muchas gracias a Dios por esta oportunidad, al señor alcalde. Mucha emoción, en principal es eso, mucha emoción y esperar a trabajar fuerte. Seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. No olviden que unidos avanzamos. ¡Feliz semana!